¡Suscríbete al canal! Un momento. Desactive la estación de hipercircuito cercana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto va a doler! Nada mal. Destruya los núcleos de energía. Destruya los núcleos de energía. Destruya los núcleos de energía. ¡Uno por uno! ¡A veces hay que intentar lo imposible! ¡Enemigos! ¡Destruyó el núcleo de energía! ¡Dejo un regalo para ti! ¡No! ¡Perfecto! Estoy tan orgulloso de mí. ¡Pienso a debilitarme! ¡Tenemos la ventaja! ¡Aquí voy! ¡Enemigos! ¡No! 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 ¿A quién vas a llamar? ¡Ball Buster! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no se toman un descanso? ¡No hay graves aprietos, chicos! Todos atentos. Desactivó una turbina. ¡Es tu día de suerte! Gracias por la ayuda. ¡Hora de la artillería pesada! Trinidades de A y M detectadas. ¡Ya! ¡Eso, llamo! ¡Mi parazo! ¡Era inevitable! ¡No! 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 ¡No quería! ¡Dobemos seguir! ¡Excelente! Turbina destruida. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Blaquelo! El generador ya no es funcional. Si logra controlar la red de AIM temporalmente, puedo infiltrarme en su sistema de seguridad. AIM intentará iniciar un protocolo de apagado si obtiene acceso a las terminales. No puede permitírselo. Protocolo de apagado en progreso. Iniciando el hackeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto va a durar. Eso ayuda. Gracias. No fue la mejor decisión. Estoy dentro del sistema AIM. AIM inició su protocolo de apagado. Accederé al sistema. Eso ayuda. Gracias. Protocolo de apagado en progreso. Iniciando el hackeo. Claro. Accederé al sistema. Es su ayuda. Gracias. Iniciando el hackeo. ¡Está fuera! ¡Estamos perdiendo, gente! ¡Estoy fuera de combate! ¡Vuelve a la batalla, Ranger! ¡Te lo agradezco! ¡Aquí viene! Es su ayuda. Gracias. Accedí a la red de seguridad de AIM. ¡Toni aplasta! ¡Buen trabajo! Los proyectos de Venture Ridge están inactivos por ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.